En este video tutorial vamos a ver cómo aplicar un tema en Wordpress para cambiar la apariencia visual del sitio, pero pensando en los objetivos, en el propósito que va a tener el sitio y por lo tanto buscando que el tema se adapte a nuestras necesidades. No solo elegir un tema que nos parezca agradable o que nos gusten los colores o que nos parezca que por ahí es el más lindo o que cumple con las tendencias más de moda, sino un tema que tenga que ver con aquel objetivo por el cual estamos creando el sitio. En este momento mi sitio tiene un tema un poco elegido al azar. Mi es un sitio donde la gente pueda consultar y descargarse libros de referencia sobre determinados temas. Entonces, bueno, estoy viendo que el tema que tengo instalado actualmente no me va a servir porque es un formato más adecuado a un blog. Es un sitio bastante simple donde van a encontrarse entradas ordenadas cronológicamente, que puede estar muy bien para un blog, pero en el caso de una biblioteca, yo quisiera que tuviera una apariencia distinta, más adaptada al usuario que entra buscando libros o tratando de conocer qué novedades puede haber en bibliografía, pero no necesariamente es para escribir entradas de tipo de opinión, como podría ser el caso de un blog. Así que bueno, voy a ir a mi escritorio y primero que nada les quiero contar un poco por dónde es que uno puede llegar a buscar un tema para WordPress. Primero tenemos el área de apariencia, temas, vamos para ahí, y acá están los temas que ya están instalados dentro de nuestro WordPress y entre los cuales podemos cambiar rápidamente con solamente activar el tema. Pero si nosotros queremos que haya algún otro tema para poder elegir, tenemos que primero añadirlo a nuestro WordPress. Vamos a añadir nuevo y desde ahí va a ser que vamos a poder buscar y elegir entre los temas disponibles gratuitamente en WordPress. Acá primero que nada aparecen algunos temas destacados que se nos ofrecen para elegir, entre los cuales podríamos rápidamente ya seleccionar uno. Pero recuerden que mi idea es generar una biblioteca virtual y que lo que yo quisiera es algo que se adapte un poco a esas necesidades y no estar probando temas al azar. Los temas también se pueden buscar en la página de la web de WordPress, WordPress.org, en el área de temas, en esta pestaña acá que dice themes, temas, y acá también se pueden hacer búsquedas. Lo mismo que están los mismos temas que tenemos para seleccionar en el área de WordPress, apariencia, añadir temas. Entonces estoy pensando qué tema puede adaptarse a mis necesidades. Podría buscar biblioteca directamente a ver si aparece algo. No arroja ningún resultado porque en realidad la mayor parte de los temas están descritos y titulados en inglés. Entonces tendría que buscar, por ejemplo, library, para ver si encuentro algo que me resulte interesante como para ir probando en este WordPress. Ahí se van cargando de a poquitos los temas. Tal vez por acá tarda más. Para mostrarles que lo mismo puedo hacer en el sitio oficial de WordPress también puedo buscar por allí library como palabra clave y me encuentro con qué me ofrecen no muchos temas. Y no sé si alguno de estos me resultaría cómodo para generar una biblioteca virtual. En principio pienso tal vez en este, Alfa Trinity se llama. Veo que es un tema responsivo, que tiene varias columnas, que está organizado en forma de una especie de rejilla con cuadritos donde podrían mostrar portadas de libros. Podría llegar a ser interesante. Voy para atrás. También estos dos temas parecen interesantes porque este es un tema que está creado para generar una plataforma de publicaciones, publicaciones científicas tipo journals o de publicación de ponencias científicas. Y esto se los muestro para que vean lo que son los desarrollos de los temas de WordPress que permiten una cantidad de posibilidades casi infinita. Y, por ejemplo, ya existe un tema que está adaptado para que si yo quiero crear una revista científica, ya tengo el software necesario con WordPress y el tema que me va a permitir organizarlo de una forma lo más cercana posible a la idea de una revista científica. Pero bueno, en este caso podría tal vez explorar este tema, pero vamos a volver atrás. Como con esta búsqueda yo encontré pocos, podría haber hecho alguna otra de alguna otra palabra asociada. Por ejemplo, podría buscar categoría, podría ser una palabra que pueda llegar a verme a arrojar algo que tenga relación con una biblioteca. Por el hecho de que me permite categorizar de alguna forma la información. Por ejemplo, acá tenemos un tema que está pensado para generar bases de datos. También me parece que podría llegar a ser un tema interesante. También es un tema responsive, o sea, adaptado a distintas pantallas. Después, si a mí no me satisfaciera la búsqueda que puedo hacer a través del directorio de temas de WordPress, que como les recuerdo, también la tienen acá, dentro del mismo WordPress, ustedes encuentran los mismos resultados en un lugar o en el otro, con la facilidad de que cuando buscamos dentro de WordPress, el tema lo podemos instalar rápidamente. Por ejemplo, si yo quisiera instalar este tema que les mostraba recién sobre revistas científicas, con hacer clic en instalar, el tema va a quedar instalado. Y lo voy a tener para seleccionar entre los temas disponibles para este sitio WordPress. Pero como les decía, puede ser que esta búsqueda entre el directorio gratuito de temas de WordPress puede ser que no me arroje ningún resultado interesante para mí. Y entonces, otra posibilidad, bueno, es buscar directamente en la web. Hacer una búsqueda en un buscador. Por ejemplo, yo acá probé nuevamente en inglés porque es más probable que encuentre resultados. WordPress for libraries and books. A ver qué encontraba. Otra forma de buscar. Este es que si yo le agrego la palabra clave. Por ejemplo, free themes. Este es otra. También este me puede ayudar al final un poco la búsqueda. Pero en todo caso, con esta búsqueda encontré más que nada plugins que podrían llegar a hacer que mi WordPress sea similar a una biblioteca. Que tal vez me permitan catalogar, hacer fichas de libros, búsquedas. Entré, por ejemplo, a este plugin, que precisamente cumple algunas de esas funcionalidades. Lo voy a dejar para mirarlo después, pero me sigue interesando poder encontrar algún tema. Me fijé, por ejemplo, en este. Este es un tema para crear colecciones de distintas categorías. De distintos medios. Es un tema muy moderno, muy lindo. Me encuentro que es un tema pago. Para que ustedes vean que además de los temas gratuitos que los hay porcientos en el propio sitio web de WordPress. También hay muchos otros sitios que se dedican a la comercialización de temas. Y que podemos encontrar ahí temas muy atractivos que tienen un costo. Y que por lo general, asociados a ese costo, también tienen un soporte técnico. Posibilidades de resolver consultas. Pero también no olvidemos que los temas gratuitos, cuando son muy populares, también hay foros y comunidades que se generan a su alrededor para que la gente encuentre ayuda. Este tema tampoco me termina de convencer, aunque es bastante lindo. Y les cuento que en una búsqueda llegué a un tema creado especialmente para gestionar colecciones con WordPress. Se llama Serendipia. Es un tema que creó José Fernández, que es un bibliotecólogo, documentalista. Precisamente lo que hizo fue crear un tema a propósito de su propia actividad. Entonces, me pareció que podía ser un tema que funcione para lo que yo quiero hacer. Además, es un tema que se publicó hace poco, en febrero. O sea, que seguramente ya tiene en cuenta las actualizaciones más recientes de WordPress, de nuestro software. Y eso es bien importante. No todos los temas funcionan bien en las distintas versiones de WordPress. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, hay que siempre tratar de elegir temas que tengan una actualización permanente. Este tema, bueno, tiene una demo que yo la puedo ver por acá. Ver la versión demostrativa del tema es algo bien útil. Acá veo que permite mostrar una grilla de distintos recursos multimedia con una catalogación básica y una descripción que a mí me resultan muy interesantes a fines de generar esta biblioteca que yo quiero hacer. Además, las etiquetas también, como lo vamos a ver un poco más adelante, también facilitan toda esta catalogación. Entonces, lo que decidí es utilizar este tema. Este es un tema que no está dentro del catálogo de temas que tiene WordPress disponible para elegir dentro de apariencia temas. Entonces, voy a tener que instalarlo de forma manual. Así que, lo que voy a necesitar para esto es descargar el tema. Y se descarga en un formato comprimido, una carpeta comprimida que contiene adentro el tema. Así que, lo que voy a hacer es descargar este tema adentro de la carpeta donde yo estoy trabajando. Para tener solamente a fines de tener las cosas un poco más organizadas. El tema se va a descargar desde la web donde está alojado. Y lo voy a buscar en aquella carpeta en donde yo lo había guardado. Que es esta. Y acá está. Lo tengo ubicado acá. Serendipiatema.zip Entonces, ¿cómo voy a instalar este tema? Vamos al instalador de temas. Recuerden, estamos en apariencia, temas. Y acá tenemos una opción de subir tema. Entonces, lo que voy a hacer acá es examinar, hacer buscar dentro de mi sistema de archivos. Exactamente aquel lugar donde yo baje el tema. No se hace necesario descomprimirlo. Ya está seleccionado acá. Como ven, serendipiatema.zip Y hago clic en instalar ahora. Para que vean que fácil es instalar temas, aunque no estén en el repositorio de temas. Me dice que el tema se ha instalado correctamente. Lo voy a... Podría hacer primero una vista previa. Yo directamente lo voy a activar. Y acá lo tengo pronto para empezar a configurarlo y a personalizarlo. Entonces, a partir de acá lo que tengo que ver es cómo hago para personalizar mi tema. Que va a ser lo que vamos a ver en el siguiente videotutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!